Música pa' carretera y lo hacemos de otra manera No somos uno cualquiera, somos los de la nueva era Mi coche es una hoguera, cruza como cuatro fronteras Pasa siete barreras y luego le echan como manguera Mora no baja al barrio porque abuso no lo censura Antes estaba a diario pensando un palo de verdura Algunos en mi barrio ponen macetas y no les dura Es que aquí te la quitan, niño ya no quiere costura Ando con Mr. Papa y el hermano el colega el gata A veces somos 20 pero 12 nunca se gata No eres rey de leones porque solo eres una gata Y no lo mismo una cuatro pata que ponerte a cuatro pata Aprendí a vivir con todos los malos, mejor que sí Y di un palo allá pendido, camina solo, no hables raro, sale caro Uno baja a Malaga y el otro llega hasta Algeciras Y luego uno sube a Granada y otro baja hasta Pa' Sevilla Y luego yo acabo en Tarifa, no sé si la ruta la pilla Un café típico en Huelva El mar está incluso peor que una selva Lo que se te quita, dudo que se vuelva A no ser que otro jefe a ti te lo resuelva Aprendí a vivir con todos los malos, mejor que sí Y di un palo allá pendido, camina solo, no hables raro, sale caro Aprendí a vivir con todos los malos Aprendí a vivir con todos los malos